Dragon Podcast, episodio 38 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un miércoles más al programa, al podcast, en el que hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA, películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Bienvenidos a Dragon Podcast. Una tabla no devuelve el golpe. Hoy es miércoles 12 de julio de 2017 y vamos ya por el programa 38. El que os habla, como siempre, Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, una marca española de equipaciones para artes marciales y deportes de combate que edita mensualmente la única revista de artes marciales que hay en papel ahora mismo en España, la cual podéis encontrar en uno de cada cuatro o cinco kioscos. De todas maneras, ya sabéis que a través de dragon.es podéis preguntarnos el punto de venta más cercano, comprarla directamente o suscribiros a su edición en papel o en formato digital. Y como todos los miércoles, toca hablar de deportes de contacto. Y para ello tenemos a un invitado muy especial. Él ha pasado por todas las facetas deportivas que se pueden recorrer en los deportes de contacto. Primero estudiante, luego competidor, más tarde entrenador, más tarde promotor y ya desde este último año incluso comentarista y locutor para televisión. Me estoy refiriendo, como no podía ser de otra manera, a Abraham Redondo, director deportivo de Titan Channel. Hola Abraham, ¿estás por aquí? Hola Nacho, encantado de estar con todos vosotros. Un saludo muy grande. Pensaba que te habías dormido con todo lo largo de la presentación. No, no, no. Me ha gustado mucho la presentación. Bien, bien. Ha estado correcta. Perfecto. Muy bien. Creo que no hay deportista de deportes de contacto que se precie a día de hoy que no sepa quiénes Abraham Redondo. Pero este podcast también lo escuchan artistas marciales que no hacen deportes de contacto, que están en la otra faceta. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito cuál es tu trayectoria, quién eres, de dónde vienes, qué has entrenado. Porque seguro que además a los deportistas de contacto les va a resultar muy interesante saber de dónde vienes. Pues sí, pues bueno, yo empecé más o menos sobre la edad de los 16 años. Empecé haciendo lo que en este momento estaba un poco más de moda en España, que era el full contact. Yo empecé haciendo full contact, empecé compitiendo en full contact. Luego ya me pasé también al kickboxing. Estuve también con el boxeo. Y al final llegué incluso hasta hacer un poquito de MMA. También estuve haciendo Muay Thai en Tailandia. Sí, porque yo te he visto, dices, haciendo un poquito de MMA, pero yo juraría haberte visto en una foto con una selección española de MMA. ¿Puede ser? Sí, bueno, con la Federación de Lucha Española estuvimos allí compitiendo. Sí, te digo un poco de MMA, o sea... Eso no es hacer un poco. Te digo un poco de MMA, sí que estuve entrenando MMA y eso, pero claro que ya me pilló más mayor, ¿no? Me ha pillado un poco más mayor el boom este de las MMA en España, pues ya me pilló un poco más, ¿no? Y yo sobre todo pues en mi carrera al oriente también al K1 y al K1 Muay Thai es lo que más en ese momento me gustaba y me llenaba. Luego ya pues descubrí las MMA y también pues me apasionaron y empecé a entrenar y también pues quise competir un poco, ¿no? Lo que me dio de sí porque luego también pues al final las lesiones y la edad, al final pasan justicia. Dímelo a mí que dentro de 15 días cumplo 40 palos. No, a mí me gustaría seguir compitiendo, incluso, bueno, de hecho pues sigo manteniéndome y entrenando porque nunca se sabe, pero es cierto que con el ritmo de trabajo que llevo últimamente pues es complicado, me llaman muchos viajes y eso se hace complicado. Luego también después pues de la trayectoria de como luchador profesional y eso, pues también he tenido mis etapas como entrenador, he tenido incluso dos gimnasios tuve, he tenido mis equipos de competición. Luego al final pues había una cosa que siempre me quedaba un poco pendiente en todo esto y era que cómo podían mejorar, ¿no? Los deportes de contacto en España porque yo desde pequeñito pues he mascado todo esto que a lo mejor había solo dos o tres eventos al año. Era muy difícil estar siempre en ellos, además si te lesionaba ya como que pasaban muchos meses sin poder entrenar, salir fuera. Cuando era más joven, ¿sabes? Lo veías casi inviable, ¿no? Porque decías, ¿cómo podía conseguir llegar ahí fuera? Si no fuera por todo lo que hemos estado hablando del Muay Thai, estarías hablando de la historia de mi vida. Sí, al final pues es un poco todo, tanto las artes marciales como los deportes de contacto y demás, pues es el mismo camino que están llevando. Y ahí es donde entras a empezar a promover tú tus propios eventos, ¿no? Eso es, yo sobre todo lo que veía además que en España pues he trabajado muy poco, hice mal espectáculo, ¿no? O sea, hacían eventos, pues hacían todos los eventos un poco más cutre, ¿no? Sin arriesgar en España, ¿sabes? Había gente pues que iba arriesgando un poco y tal y bueno, pues yo es lo que me planteaba, ¿no? El por qué la gente pues no quería ir a los eventos y al final te dabas cuenta que claro, eran muchos eventos interminables con una producción muy escasa. La gente que no es del sector pues no la alcanzaba, no le llenaba. Porque yo a lo mejor sí quería ir a ver a mis amigos competir, pero un amigo mío que no estuviese metido en este mundo me decía, O sea, eso es un rollo ir allí, ¿no? Porque si no estabas tan metido en el tema de los deportes de contacto, no te atraía. No te atraía porque el deporte no era un espectáculo en sí. Y ahora pues es lo que un poco me basa en todo eso para intentar desarrollar un tipo de espectáculo y que esto vaya avanzando. Y ahí es donde surge Arnold Fighters. Sí, Arnold Fighters para mí, pues bueno, fue una gran oportunidad, un proyecto que se planteó a la empresa americana de poder hacer pues la línea que han estado haciendo en otros continentes, ¿no? Como fue en Estados Unidos donde empezó, que han ido avanzando, empezó con el culturismo, ¿no? Por el tema de Schwarzenegger, pero al final pues han involucrado todo tipo de deportes. Aquí en España pues igual, empezó con el culturismo, aquí se hace para toda Europa. Y poco a poco hemos creado pues también un sector como es el de los deportes de contacto y artes marciales, el Arnold Fighters, ¿no? Que al final yo lo que quiero con el Arnold Fighters es que sea un escaparate para gente pues que no está relacionada con este mundo. Al final son 60.000 personas que pasan por allí. Son 60.000 personas pues que pueden ver una exhibición de niños de lo que sea, de karate, de kickboxing, de MMA. O sea, pues la gente lo ve y dice, ese primer impacto de poder verlo y tenerlo ahí pues, oye, a lo mejor les atrae y ya lo empiezan a seguir, ¿no? Es un escaparate enorme el que tenemos ahí, además bajo una imagen como es la de Arnold Schwarzenegger. Sí, sí. ¿Y en qué edición es esta ya? Pues esta ya va para la quinta edición de Arnold Fighters, la que vamos a hacer este año. Parece mentira cuando empezamos en 2013, ¿no? Y lo que costó arrancar todo este proyecto y que ya vayan cinco años que empujando, empujando y empujando. Ahora ya nos hemos movido a Barcelona, como bien sabes tú también, que nos hemos tenido que ir a Barcelona y, bueno, la verdad que allí pues también bien, con ánimo de crecer, de expandirnos y que cada año vaya mucho mejor el evento. Cinco años de dolores de cabeza en los que demostraste toda la experiencia como promotor que habías adquirido en los eventos que habías hecho antes del Arnold y luego toda la escuela que ha sido también el tener que ir haciendo el Arnold año tras año y superándote, ¿no? Claro, esto es duro porque además cada año te tienes que superar para que a la gente le sea interesante y al final estamos hablando que no es una velada ni nada por el estilo. O sea, primero es un espectáculo profesional que montamos de gran nivel y luego aparte está toda la expo. La expo al final son más de 2.000 metros cuadrados que estás gestionando con un montón de deportes, un montón de infraestructura que tienes que montar, que si rines, que si tatamis, para arriba, para abajo. Y todo eso es un trabajo de todo un año que intentas, más aparte pues toda la zona de stand de venta, de promoción, pues intentar atraer lo máximo posible sponsor que, oye, que al final nos ayuden a toda la gente del sector. Sí, porque ¿cómo va a ir este año? ¿Qué diferencias hay? El año pasado ya fue bastante diferente con respecto al anterior porque se trasladó a Barcelona con todo lo que ello conllevó. Y este año que ya tienes la experiencia de Barcelona, ¿qué diferencias va a haber? Porque además este año tienes el respaldo de Titan Channel, que es otro tema del que ahora hablaremos. Pero primero vamos paso por paso, nos centramos en Arnold y luego continuamos con Titan. Pues bueno, la línea de Arnold Fighter pues va a seguir siendo la misma, la del que él intentando crecer. La historia es que, bueno, el primer año en Barcelona pues fue duro, ¿no? Organizar un evento desde fuera y con esta gran infraestructura que tienes que organizar allí, pues es complicado. Claro, pero este año, vamos, como bien has dicho, con el respaldo de Titan Channel, además todo más televisivo, vamos a hacer un gran espectáculo profesional, hemos llamado el World of Titans, va a ser en el pabellón de Valdebron, va a ser además el 23 de septiembre. Y la verdad que pensamos montar un espectáculo de grandísima calidad, va a ser mucho más que los anteriores. O sea, ya solo en los montajes y aparte también el fight car va a ser muy bueno, va a ser un gran fight car el que vamos a hacer. Ya están las entradas a la venta, las tienen... ¿Y ya puro MMA como el año pasado o mezclando otras disciplinas como en anteriores ediciones? Siempre, bueno, meteremos alguna disciplina más, meteremos alguna disciplina más, estamos también valorando meter algún combate de K1, a lo mejor de Muay Thai y también de Grappi. Y también, sobre todo, va a estar basado en las MMA, pensamos que las MMA queremos hacer una gran apuesta con todo ello, además también por lo de Titan Channel, con lo de Bella Toribama y todo eso. Pues queremos apostar mucho por las MMA, pero también meteremos algunos combates de calidad de otras disciplinas. Y nada, como te decía antes, las entradas ya están a la venta en arnoldfighters.es y en titanchannel.com. Y luego, otra diferencia más es la parte de la Expo. La Expo este año es un pabellón más grande, toda la feria de Arnold se prevé un crecimiento mayor. Y ahí también vamos a montar una zona grandísima, pues bueno, con los Arnold Combat Games muy bien gestionados por ti, por infantes, como siempre. Y bueno, todo tipo de actividad, como todos los años, pues habrá de todo, habrá torneos, exhibiciones, un poquito de todo. Sí, y cosa interesante que hablábamos antes fuera de micrófono, el tema de los pesajes y demás, y del reality y de las Arnold Girls, como siempre, que no puede haber un Arnold Fighters sin las Arnold Girls. Pues mira, el sábado 23 es el evento, entonces este año lo hemos modificado, antes siempre caían viernes, era más complicado para la gente desplazarse. Este año va a ser el sábado el evento, y entonces el pesaje es el viernes. El viernes, al estar abierta la Expo, pues además en nuestra zona vamos a montar un escenario al lado del stand que tengamos. Y allí va a ser un pesaje mucho más visible que otros años para todo el festival. Además pensamos, estamos ya a punto de cerrar grandes sorpresas de luchadores internacionales que vendrán a hacer firmas de autógrafos, a hacerse fotos con la gente, a estar allí presentes durante todo el festival de luchadores de primer nivel, que ya será un atractivo para todo el público en general, y el hecho de ver ese gran show, de ver ahí el pesaje, con una buena puesta en escena. Ahí durante los tres días en el stand nuestro, pues como va a estar montado un set de grabación de Titan Channel, vamos a estar haciendo entrevistas de todo tipo, tanto a los luchadores nacionales como internacionales, promotores, marcas, incluso visitantes del Arnold, va a ser todo muy visual, muy visual con el tema a televisión. Lo queremos adaptar todo a ese formato y que se vea la diferencia de que ya hay una televisión fuerte apostando por todo esto. Muy bien, y eso nos lleva a enlazar con la siguiente pregunta. ¿Qué es Titan Channel? ¿Cómo surge Titan Channel? ¿Cuándo surge? ¿Quién hay detrás de esta apuesta tan grande que se ha hecho? ¿Y cuál es realmente esta apuesta que hay? Porque mucha gente se pregunta cómo es posible que se esté dando velator de manera gratuita, que se esté apostando tanto por las artes marciales mixtas sin pedir nada a cambio. Bueno, pues ahí te dejo que te explayes. ¿Y cómo has llegado tú a este fregado y cómo te has metido en este fregado, por supuesto? Pues la explicación es muy simple y es que detrás hay un grupo de gente muy loca, como somos nosotros, que hemos decidido apostar muy fuerte por todo esto y liarnos la manta a la cabeza e ir sin frenos, ¿no? Vamos, hemos cogido y bueno, pues este proyecto lleva, pues digamos, aparte de nosotros inauguramos en noviembre, a principios de noviembre, la primera semana de noviembre cuando salió. Fue casi con la resaca del Arnold Fighter del año pasado, empezaban a salir las noticias y arrancaba Titan Channel. Pues el 7 de noviembre más o menos, llevamos ya muchos meses atrás pues trabajando en ello, llevábamos casi un año pues trabajando en lo que podía ser Titan Channel y bueno, pues al final nos juntamos diferentes empresas, diferentes sectores, gente relacionada con el tema audiovisual, pues mi gran compañero y director general de la cadena, Borja Ruperes, ¿no? Y nos juntamos pues yo también gestionando todo el tema deportivo y al final pues bueno, fuimos creando lo que es ahora una gran compañía que está apostando fuerte, ¿no? Ya hay un equipo de redactores, hay un equipo de técnico enorme, poco a poco ya antes nos apoyábamos en empresas externas, ahora ya nos autogestionamos nosotros mismos, hemos comprado todo el material necesario, ¿no? Para hacer una televisión y sobre todo al final pues la apuesta de llegar a grandes marcas, ¿no? Vamos a apostar muy fuerte pues por Bellator, ¿no? Les hemos comprado los derechos audiovisuales, hemos comprado Bama, Strikers League, por ejemplo nacionales también hemos apostado, Miss Fighters, Crying, pues hemos ido apostando por muchas marcas, ¿no? Y sobre todo al final lo que queremos es crear volumen, ¿no? Que crear audiencia y para ello pensamos que en España pues bueno, ya sabemos un poco cómo está el tema, ¿no? Que a la gente pues le parece caro una entrada de 25 euros para ir a un evento, le parece caro pagar un pay-per-view 10 euros, al final cosas porque realmente no hay un enganche a esa gente tan grande como para decir pago lo que haga falta, ¿no? Porque si a ti te ponen a pagar por un Madrid-Barcelona o por algo de esto y te hacen pagar 100 euros pues la gente al final lo paga como cuando va al campo y lo paga, ¿no? Porque tienen ese enganche. Nosotros para crear ese enganche lo que estamos haciendo es asumir nosotros todos los costes, pues imagínate asumimos a la hora de retramitir un Bellator, ¿no? Te pongo en situación, pues es la compra de estos de Bellator, ¿no? Que se ha hecho el comprar un evento que ellos hacen pay-per-view por comprarlo, pagarlo gratis, es un coste grande. El coste para el que tiene un poco de televisión de bajada a una señal del equipo técnico, ¿sabes? Para retransmitir. Yo ya te conté que estuve un par de años de subdirector de un canal de televisión local aquí en Madrid y llevando toda la continuidad, creación de contenidos, la emisión de la señal, que me iba a ir a la antena aquella que hay ahí en Moratalaz, cuando saltaban los discos duros, cuando hubo que instalar el receptor de señal, bueno, bueno. Yo sé lo que es eso y es que, o sea, eso no está pagado. No, no. Por eso te decía, digo, ¿cómo te has metido en este fregado? Porque yo ya lo he vivido y no está pagado. Yo la verdad que en lo personal he dado un salto grandísimo a la hora de aprender, ¿no? Yo, por ejemplo, después de televisión no tenía ni idea. Y ahora mismo, pues ya después de un montón de reuniones de todo tipo, de estar con toda la gente, con todo el departamento técnico, pues aprendes un montonazo, ¿sabes? De todo eso. Y al final, pues vas adquiriendo unos valores tremendos. Y ya te digo que, pues, es una gran apuesta. Nosotros, pues, no le queremos cobrar a la gente para que la gente, pues, disfrute todo ello, se vaya enganchando, lo vaya viendo, vaya sabiendo lo que es, ¿sabes? Todo esto. Y poco a poco, pues, recuperarlo en lo que a nosotros nos interesa, que es en publicidad. ¿Sabes? Que es como funcionan las televisiones, ¿sabes? Con publicidad y no, pues, con el gasto de que la gente tenga que comprarlo o no comprarlo, porque si no, al final pensamos que eso no va a funcionar, ¿sabes? Con ese modo. Entonces, de momento, tenemos que hacer la gran apuesta, asumir todos los costes y, bueno, a luchar y a trabajar día a día como estamos haciendo por esta gran apuesta, que este año estamos muy contentos con esta primera temporada. Hemos acabado completando este mes, estamos de enhorabuena, porque la verdad que hemos conseguido llegar a un millón de usuarios únicos en la web, o sea, que para nosotros es brutal, o sea, ya hay gente como Mediaset y que nosotros tenemos, pues, acuerdos con diferentes canales, tanto digitales como televisivos y tal, pues, hacemos intercambios de noticias, de cosas y tal, y ellos alucinaban. Alucinaban con los números porque apenas llevamos ocho meses y el recorrido es grandísimo y estamos pegando unos saltos a cada mes de tremendo, ¿sabes? No vamos por cierto. Es que es algo tan específico, un nicho tan concreto como las artes marciales mixtas, los deportes de contacto. Yo lo que a día de hoy no entiendo es cómo todavía estas empresas grandes como Mediaset, Mediapro, no se habían dado cuenta del potencial que tienen, porque, claro, aunque ahora ya se han ido espabilando ya, ¿no? Sí, la verdad que a raíz de que salimos, pues luego ya se han ido animando más, como ha sido el caso de Gol, ¿no?, con UFC y M1 y alguna más, que nosotros encantadísimos, la verdad, porque incluso, ¿sabes?, todo lo que se pueda colaborar se colabora, porque al final es bien para todo, ¿no?, pasa igual que en el fútbol, pues imagínate cuántos canales retransmiten fútbol y todo funciona, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que pasar en España, no puede haber un monopolio de nadie porque no funcionarían las cosas. Nosotros ahora, nuestro proyecto este año, aparte, este año, bueno, pues esta primera temporada, más bien, por decirlo así, hemos llegado ahora, ahora la estamos dando por terminada esta primera temporada, ahora que estamos entrando en el verano, y estamos muy contentos de esos saltos que ha dado, y ahora para la siguiente temporada ya estamos trabajando en una aplicación, estamos trabajando también en, vamos a hacer un programa de radio semanal, ya anunciaremos la radio enseguida. ¿Radio o podcast? Supongo que, evidentemente, luego también se pasará a formato podcast para que la gente lo pueda oír cuando quiera. Sí, va a ser radio, va a ser radio. Y la verdad que vamos a estar en todas las vertientes de telecomunicación que hay, ahí vamos a estar. Y luego vamos a seguir apostando, vamos a seguir comprando más derechos con los que se están negociando, que ya esta semana anunciaremos otro grande, que ya está también ahí. Y ya te digo. Ahora mismo tenéis Bellator MMA, Bellator Keep Boxing, y Bama también, esta semana pasada fue. Tenemos Bama, tenemos Striker League también, que es MMA Keep Boxing. Tenemos, ya te digo, nacional están en Miss Fight y Crysting. El Striker League, el nacional, también lo tenemos. Y bueno, poco a poco vamos a ir adquiriendo más, ya no solo de MMA y K1. También vamos a hacer con otras modalidades, tanto de deporte de contacto como de algún arte marcial. Y ahí vamos, luchando con todo ello. Pues genial. Ya lo tenemos todo liquidado, excepto las Arnold Girls. Cuéntame qué va a pasar con estas mujeres este año, que me tienes de los nervios. Yo nada más que ver vídeos y ver banners. Este año vamos a hacer, ¿no? El colofón, digamos, final así de toda la temporada va a ser con todo el tema del Arnold y este reality que nos hemos inventado. Ahora, como te estaba diciendo, antes hemos hecho un poco un parón para reorganizarnos. Vamos a crear nuevos formatos, nuevos programas. Ahora, pues hemos conseguido llevar a cabo un formato de dos programas semanales, de un telediario. Incluso todos los viernes hacíamos un Titan News. Hemos creado un montón de formatos que, oye, hemos ido cumpliendo siempre con las escalas y teniéndolo hecho. Ahora vamos a crear más. Hemos, aparte ya con unos platos nuevos. Con una, bueno, se va a invertir más este año en calidad y dar una imagen todavía cada vez más profesional, ¿no? Al final somos un canal que parte de cero. No somos ni un media set ni un media pro, pero que está apostando fuerte y que está creciendo a un ritmo que nadie se lo esperaba. Ahora, ya te, ahora, por ejemplo, pues hemos querido hacer este año un programa como es lo del reality de Arnogues, va a ser un poco piloto, ¿no? Este año va a ser piloto para cada año que vaya creciendo y hacernos algo más fuerte. Vamos a hacer un reality deportivo de chicas, donde las chicas, pues van a pasar diferentes pruebas. Pues hemos cogido un escenario como es el de Los Ángeles de San Rafael, donde se concentra el Atlético de Madrid, ¿no? Que es impresionante el sitio para verlo. Y, bueno, pues van a hacer de todo. Van a hacer flyball, van a hacer cabresquí, van a hacer un montón de actividades acuáticas de todo tipo, unas ginkanas, ¿eh? Y, bueno, al final lo que van a hacer es estar disfrutándolo ahí durante un fin de semana. Pues diez chicas que se van a elegir por internet, que de hecho empiezan las votaciones ya, esta semana han empezado. Y de esas diez van a ir al reality, van a estar esas diez allí durante todo el fin de semana disfrutándolo. Dormirán allí, comerán allí, convivirán allí. Y, bueno, más que todo el tema este de reality, de convivencia y tal, no estamos buscando tampoco eso. No estamos buscando más, pues, el tema de que el espectador conozca un poco a cada una de las participantes. Porque lo que va a ser, se va a hacer en diferido, ¿no? Nosotros lo grabamos entero, sacamos todo el contenido, que va a ser brutal, y luego hacemos diferentes capítulos. Entonces, nosotros vamos a ir mostrando cada capítulo, donde la gente va a ir conociendo a esas diez participantes y luego votando para que seleccionen a las cuatro, que las cuatro, pues, van a ser las chicas, pues, como han sido todos los años, Arnold Gerd, van a ser las chicas de imagen de Titan Channel, van a salir en el diario AS también, van a tener premios en Metálico, estarán en Barcelona, por supuesto. Es que la gente cree que pasear el cartel en tacones es fácil, pero... Aquí hay que ganárselo. Muchas son las llamadas, pero pocas las elegidas. Aquí hacemos que se lo tengan que ganar, ¿no? Pero, bueno, al final ya te digo que es todo diversión y lo que queremos hacer, pues, que todos estos deportes, darles una imagen, digamos, pues, más normal, ¿no? Una imagen, pues, bonita y de espectáculo, ¿sabes? Que se vea que es un gran espectáculo, que hay muchas cosas alrededor que la gente desconoce y que no como piensan mucho que meterse ahí dos a pegarse y ya está, no. O sea, esto es un deporte, un deporte que tiene un espectáculo impresionante alrededor y, vamos, yo te lo digo yo nada más que este hace unas semanas, pues, como bien sabes, estuve en Nueva York y me dejó impresionado el estar en un Madison Square Garden, que de pequeñito, pues, veías, te levantabas de madrugada a ver los combates de Tyson y decían, el terror del Garden, y de repente entraba al Garden y que se te pongan los pelos de punta y decían, ¿sabes? ¿Cómo es esto? Eso, sobre todo, ha sido una gran escuela, ¿verdad? Este año con Titán, todo lo que has visto en Velato, allí en Estados Unidos, bueno, bueno, es que no has parado de viajar en todo. Sí, este año ya ha sido un salto profesional grandísimo, ¿no? Estuve en enero, estuve en Los Ángeles, en Velato 170, luego estaba en Nueva York en 180, todos los contactos, toda la gente que has conocido, todas las relaciones que has hecho, aparte ya que la gente, pues, de fuera te tenga en consideración, ¿no? Que digan, oye, es un canal, es un... ¿Lo ven? ¿O confían en ti para que sea su imagen en España? Pues, ya es un punto enorme, ¿no? Enorme para ti y en un inicio de proyecto que es como un sueño. Sí, sí. Hácelo realidad. Envidia sana te tengo, envidia sana. Bueno, pues, ya se nos ha ido el tiempo, como me pasa todos los días, así que vamos a ir terminando, no sin antes recordaros que este fin de semana yo estaré en Noviland, en Barcelona, en el Complejo Deportivo La Marbella, para todos aquellos que os queráis desvirtualizar y que me queráis conocer y ver un poco todos los productos de Dragon, las revistas, etc. También recordaros que el lunes pasado, día 10, en el programa 36, se nos ocurrió la idea de sortear unos guantes, entonces todas las bases y todo para conseguir los guantes están en ese podcast, echarle un vistazo y tenéis de plazo hasta el próximo domingo, hasta las 23.59 del próximo domingo. Abraham, si se te ha quedado algo por decir, habla ahora o calla para siempre. Pues nada, solo esperar que la gente disfrute muchísimo del Arnold este año, que nos apoye, que compre las entradas desde ya, para que podamos seguir creciendo y cada año dando lo mejor de nosotros mismos. Y nada, que ahí seguiremos luchando, que nos sigan en Titan Channel, que nos sigan en Arnold Fighters y que entre todos conseguiremos que los deportes de contacto de las artes marciales estén donde se merezcan. Pues genial, muchas gracias. Nos despedimos, sin antes mencionar a los patrocinadores que nos ayudan a sacar la revista adelante, como son la Asociación Internacional OneMy.net, el Tai Chi Chuan del estilo Jan impartido por el Sifu José María Prat, de Wondendumi.com, para aquellos que queréis hacer el Bruce Lee con vuestro muñeco de madera, que recordad que en la revista de este mes os explican cómo haceros el vuestro propio, por si sois ratuzos y no os queréis gastar en un buen muñeco de madera, como hace esta gente. En el Centro Deportivo Buguenquidoyo, calle Real 110, en Yuncos, Toledo, la Escuela Busido Montrove, en Oleiros, el Gimnasio Ángel Rui Team, que está en el Centro Comercial Burgos, centro en Las Rozas, pero que para septiembre cambia de dirección. En cuanto la sepa, os la comentaré. La Escuela Hamid Yojajkido, del Maestro Internacional Joaquín Valera, nuestro programa hermano, MM Adictos, con Sandán, con Izanjard y Dani Domínguez, el Maestro Antonio Delicado, representante de la Mitosa Internacional Koso Ryukempo Asociación, y el Gimnasio Feijó, en la calle Cristóbal Bordiu, número 2, en Madrid, donde el Maestro José Catoni me da palos al estilo sandá. No os olvidéis que esta tarde, a las 18 y 18 horas española, en nuestro blog, subimos reportaje, que por supuesto tendrá que ver con deportes de contacto, y esperamos vuestros comentarios, que hay que participar. Y ya sabéis que si necesitáis material para entrenamiento, protecciones, kimonos, raguas, sors, tatami, trofeos, etcétera, pasaros por dragon.es, que seguro que tenemos lo que os hace falta. Y ya, después de esta cuña publicitaria, ya sí que me despido, hasta mañana. Os recuerdo que tenemos pendiente la comunidad dragon, muy pronto tendremos el formulario de contacto, posiblemente esta semana que viene, donde os podréis pre-inscribir. No os voy a dar el tostone explicándoos todo lo que tiene, porque os lo explico todos los días y os lo voy a seguir explicando. Pero bueno, muchas gracias a todos los que estáis ahí, los que nos oís por iTunes, ponernos una valoración de 5 estrellas, que si no os achucharé a Bran Redondo para que vaya por todos vosotros y os cruja el cuello, y a los que nos oís por Android o por el PC, darle al like en iVoox y comentar, que como siempre os digo, con este sencillo gesto nos estaréis ayudando a que más oyentes nos descubran. Hasta entonces, os deseo que paséis un muy buen día, guerreros. ¡GAMBARU!